vamos a preparar un picante o un guiso de trigo muy fácil de preparar pues yo ya tengo ya el trigo lavadito le he dejado remojando de un día para otro para que así se me haga más fácil está bien lavadito y enjuagadito sacado todo ese amarillo que tiene ahí de la agüita el trigo ahora lo que vamos a hacer es picar las presitas de pollo yo lo estoy haciendo del pechito de pollo pero también le he puesto ahí de parte de muslo para que se le dé más rico sabor de la parte del muslo de pollo y también lo que a mí me gusta es agregar así lo que son huesitos para que salga más rico ahí ahorita lo que vamos a hacer es salpimentar todo vamos a salpimentar este las pechugas de pollo una vez que estén experimentadas se les deja ir que repose 10 minutos y mientras tanto una ollita caliente con aceite vamos a poner a dorar ya las presitas las pechugas de pollo le vamos a dorar ahí vamos a dejarlo que se dore ambos lados y una vez que ya esté bien doradita las pechugas de pollo pues retiramos y en la misma ollita que no esto está quemado no está quemado vamos a dorar la cebolla vamos a ponerle bastante cebolla y como ya saben este también vamos a ponerle ajo licuado a mí me gusta mucho licuar mi propio ajo porque eso le va a dar así una contextura más rico y como siempre mi ají escabeche o mi ají este mirasol y como ya saben que yo a todo le pongo achiote usen achiote que es muy rico y saludable y esto la verdad que vamos a ir moviendo ya saben que a mí me gusta el aderezo o el aliño el sofrito estar ahí moviendo por unos 10 minutos tiene que cocinarse bien y a una vez que esté todo listo vamos a incorporar de nuevo las este las presitas de pollo el la pechuga de pollo y le vamos a ir moviendo moviendo que agarre todo ese sabor rico ahí de todo el aliño que hemos hecho y una vez que ya esté ahí vamos a incorporar agüita vamos a ir calculando calculando el agua y a una vez que esté ya todo ya el agüita en la olla este vamos a incorporar y el trigo que está lavadito ya todo que le he dejado de un día para otro el trigo vamos a darle una movidita una movidita y si vemos que falta agua porque si aquí va a faltar agua se le agrega más agua si tienes caldito de pollo ponle caldito de pollo este o sustancia que tengas de caldito de pollo ahí le vamos a tapar y le voy a dejar una hora y miren una hora pasado y como esto se ha quedado a mí me gusta que quede así bien ligocito no este guiso o picante de trigo ha quedado señores delicioso delicioso vamos a rocearle acá perejil fresco y también aparte le he dejado para ponerle el rato que vamos a servir en el plato este sabor que le va a dar el perejil fresco la verdad que muy delicioso aparte que es muy saludable el perejil y pues listo si tú lo quieres lo puedes acompañar con arrocito con una ensaladita la verdad que a mí a mí me encanta acompañarlo así con un arrocito con obviamente tiene que ir acompañado con una ensaladita así que buen provecho bien bien yo bien bien